Creo que para la ciudad es un motivo más de orgullo poder traer otro evento de características internacionales, como bien se dijo, aquí en nuestra ciudad, que se va a desarrollar en la pista de atletismo, que en este último tiempo hemos tenido la posibilidad de trabajar todos juntos para remodelarla. Un trabajo conjunto que permanentemente hacemos con la provincia, nos ha dado la posibilidad concreta de dejarla, después de tantos años, en mejores condiciones, con mayor infraestructura, con un piso nuevo. Hace poco, en el mes de junio, teníamos una competencia nacional también, que recibimos chicos de todo el país. Así que bueno, creo que son las cosas que hay que ir sumando, porque como decía, la familia del atletismo es muy grande y merece el permanente esfuerzo que hacemos del Estado, tanto provincial como municipal, para seguir generando actividades y compartiendo esta gran disciplina que es el atletismo con tanta gente que día a día lo practica. Y creo que también deberíamos meterlo en el contexto de la importancia que tiene para este gobierno el deporte. Siempre decimos que el deporte genera gente sana, gente que está acostumbrada, en las diferentes disciplinas que se practican, a respetar a los compañeros. La ultramaratón es simplemente una competencia un poquito más larga que la maratón tradicional de 42 kilómetros. La actividad más corta de ultramaratón son 50 kilómetros, digamos, y hay carreras que se corren por distancia, 100 kilómetros, 100 millas, 150 millas, o carreras que se corren por tiempo, 12 horas, 24 horas, 48 horas. Nosotros acá vamos a hacer un 24 horas en pista, que es como una actividad específica, digamos, no es en calle abierta, ni es en montaña, es en pista. Yo visité hoy la pista, José Romano, está bárbara, vamos a poder andar muy bien, digamos. Tiene buenas instalaciones, vestuario, baño, gimnasio, etc. Así que estamos muy contentos. En pista, esta va a ser prácticamente la primera ultra de 24 horas en el país. Gracias. 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 Gracias.